La Mujer La Mujer La Mujer En una constante pugna por el derecho a la libertad de las mujeres, padecieron e incluso murieron por encontrar una vida digna. Una vida para vivir y no para sufrir por unos absurdos ideales que no eran capaces de ofrecernos una oportunidad. En el mundo, a lo largo de la historia, las mujeres han realizado movimientos de reivindicación de derechos por la igualdad política, social y económica. Mary Wallenstonecraft, con su obra Vindicación de los derechos de la mujer, fue pionera en la defensa del derecho a sufragio y la libertad sexual. Empezaba así un nuevo movimiento de carácter cultural, económico y político a favor de la mujer. El feminismo En el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, millones de hombres fueron llevados a luchar en el frente, dejando sus puestos de trabajo libres. Hecho que supondría un punto de inflexión para la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Fue en ese momento cuando se ganaron el respeto de los hombres, demostrándoles su valía y logrando posteriormente, en algunos países occidentales, el sufragio femenino. Como en Alemania y Gran Bretaña en 1919, y más concretamente en España, en 1931, con la llegada de la República. Tras un descontento popular, se instauró en España la Segunda República, de la mano de Niceto Alcalá Zamora. Fue en esta etapa cuando la mujer adquirió mayor relevancia social, debido a las reformas recogidas en la Constitución de 1931. En el sistema educativo, se impulsó la creación de las primeras escuelas públicas de carácter mixto. Por primera vez en España, niños y niñas irían juntos a la escuela. A su vez, algunas mujeres de clase alta empezaron a acceder a estudios superiores. En su mayoría, las clases eran impartidas por mujeres. A su vez, éstas también colaboraban en misiones pedagógicas formadas por grupos de maestros y maestras que recorrían el país enseñando a los más pequeños. La mujer entra en el ámbito de la política. Primero era de las juventudes comunistas, chicos y chicas estábamos juntas. Y después me nombraron secretaria general de Jeune Fille de France, la joven y muchacha de Francia. Allí había de todo. Comunistas, socialistas, anarquistas, católicas, de todo. En la Constitución de 1931, se aprobó el voto femenino. Pero no fue hasta 1933 cuando las mujeres ejercieron ese derecho. La lucha de la mujer no acabó con el derecho al voto. Se propusieron conseguir más derechos. Reforma de las leyes, patria potestad compartida, sobre igualdad de salarios, sobre igualdad sexual, que la mujer tenía derecho a vivir su vida sexual sin estar casada. La mujer abarcaba toda la problemática, toda la problemática de la mujer, tener derecho a estudios superiores que no los tenía, sobre el aborto voluntario también. En 1932, se aprueba la ley del matrimonio civil. Con la autoridad que me otorga el gobierno de la república, yo os declaro marido y mujer. También se aprueba la ley del divorcio y la patria potestad de los hijos para la mujer. El tribunal daba una sentencia diciendo que don Fulano de tal y doña Mengana de tal eran divorciados y que por tanto se podían volver a casar. Pero la sociedad no emitía eso. Los miraba siempre con mucho recelo, no se les invitaba, no se les recibía fácilmente en reuniones sociales. Porque la ley había ido por delante de esta realidad social. Artículo 43 El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges. Con alegación en este caso de justa causa. En 1935, se decretó la abolición de la prostitución reglamentada. En los liberatorios de prostitución, Federica. Eran casas en las que podían residir y acogerse las mujeres que renunciaban a ejercer su oficio, digámoslo así, de prostitutas. Y los llamábamos liberatorios de prostitución. A ellos se acogieron bastantes mujeres con la particularidad siguiente. De que esas mujeres que se acogieron a los liberatorios no volvieron a ejercer la prostitución. Aprendieron oficios y trabajaron a partir de aquel momento. Es decir que esa experiencia, a mi entender, fue positiva. Y demostró que muchas mujeres eran prostitutas porque no tenían otro medio con que ganarse la vida. En 1936, el gobierno de la Generalitat de Cataluña despenalizó y legalizó el aborto. Usted también redactó en ese momento, en ese tiempo, Federica, un proyecto de decreto autorizando la interrupción artificial del embarazo. ¿Qué pasó con aquello? Pues eso pasó que quedó en la cartera de los proyectos que no aprobó el Consejo de Ministros. Porque Largo Caballero, entre otros ministros, era adverso a la práctica del aborto. Yo también, dentro de la práctica del aborto. Pero lo aceptamos como un mal menor. En los casos en donde llevar a término un embarazo representaba un problema social o un problema médico o un problema personal para la mujer que era víctima de esa situación de hecho. El derecho al aborto no se hizo efectivo. Pero los médicos no hicieron abortar a ninguna mujer. Se negaron rotundamente. Yo misma, que estaba en estado, estuve en el hospital de San Pablo cuatro o cinco días y no me hacían caso. Yo quería ser mamá, pero no en ese momento. No me hicieron caso. Allí me estaba. Los doctores me veían como si fuera el diablo en persona. ¿Qué fue de las mujeres durante la guerra civil? Pues durante el tiempo que estuvimos allí en la Zaira, lo que hacíamos más es prácticas. Porque prácticas de fusil, sobre todo yo, las mujeres, no teníamos ninguna. No éramos muchas mujeres, pero algunas y otros grupos. Hacíamos prácticas y a mí me costaba bastante. Nunca he tenido fuerza y cuando tiraba con el fusil, siempre me echaba para atrás. Hasta una vez, más de una vez me caí de... Me sentó en la rodilla y me dice, espero que sabes a qué has venido. Que has venido a trabajar, a cuidar enfermos. Inmediatamente allí se hizo un comité y se empezó a trabajar como hospital de sangre. Y empezaron a entrar los primeros heridos y muertos. Apenas estalló la guerra, grupos se fueron al sindicato de metalurgía y aprendían de fresadoras, tú sabes, el oficio ese. Y otras se fueron al sindicato de transporte y empezaron a conducir tranvías. Enseguida nosotras nos incorporamos a la lucha de la retaguardia. Se demostró que muchas cosas que hacían los hombres las podían hacer también las mujeres. Yo creo que las mujeres se crearon una gran revolución. ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol! ¡Triunfa España! ¡Los yuques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe! ¡Triunfa España! ¡Los yuques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe! Tras la victoria de Franco en 1939... Este cuadro era algo desesperante. Esto que vemos en las películas, que parece que no puede ser, y sí, por desgracia era así. Mira, estuve 14 años en Francia y 32 en Polonia. Estuve en el exilio 46 años. Se perdió nuestra libertad. Nuestra libertad. Por la dignidad no la hemos perdido. Se anularon los matrimonios civiles y los divorcios. Matrimonios nulos. Solo serán válidos aquellos que se confirmen con el sacramento. Faltan algunos datos de interés. ¿Estado civil? Casada. ¿En qué iglesia? Por lo civil. Entonces, soltera. La situación de la mujer cambió radicalmente. Volvieron a estar supeditadas a las decisiones de los hombres de la familia. Una de las ruedas me dijo que llevaba tres años de luto. Y que el negro no se lo iba a quitar nunca. Es que las mujeres aquí tienen que ser muy discretas y muy castas, o al menos parecerlo. Están claramente sometidas a los hombres. Ya sea los padres, los maridos, hasta los hermanos. Es muy difícil encontrar que una mujer exprese su opinión si es contraria a la opinión del marido. Las tratan como si fueran inferiores, ¿no? Más o menos, cariño. La mujer alcanzaba la mayoría de edad a los 23 años. Hasta entonces, dependía de su padre para todo. Una vez casada, volvía a depender del marido. Diecinueve añazos ya. ¿Qué te parece? En algunos países ya serías mayor de edad. El papel de la mujer volvía a ser el doméstico. Y les quedó vetado el ámbito de la política. ¿Y qué estudia? También es lista, no te vayas a pensar. Pero todo el talento se lo ha llevado Carlos, gracias a Dios. Matildita se casará con Alejandro, que es un buen partido. Y será un ama de casa ejemplar, como debe de ser. Su madre la ha estado aleccionando desde que nació. Cocina y cose, que da gloria verla. Pero es culta, como a ti te gusta. Sabe muchas poesías y está empezando a aprender a tocar piano. Ya te lo he dicho alguna vez, y te lo vuelvo a repetir. No quiero que las mujeres hablen de política. Y ahora vete a la casa. Se volvió a la legislación laboral anterior a la república. Y mediante el fuero del trabajo, las mujeres volvieron a quedar excluidas de la vida laboral. Y las que podían acceder, era mediante el permiso de sus maridos. ¿Sabes yo qué? Yo no puedo salir de este bar y probar suerte en otro trabajo. Simplemente digo que Paloma es una mujer distinta, sin familia, sin hijas, más independiente, coño. ¿Entonces será eso? ¿Será que Paloma no tenía que aguantar a ningún marido celoso, controlador y cisgón? ¿Que yo soy cisgón? Pues sí, Marcelino. Porque si no, dime tú, ¿por qué no quieres que vaya a trabajar a los almacenes? Pues porque no quiero yo, y punto pelota. ¿Lo ves? En 1941, se volvió a considerar lícito el negocio de la prostitución. Se penaliza el uso de anticonceptivos al considerar que el sexo solo debía ser para concebir. Con esto, no solo se negaba el uso de anticonceptivos, sino que además se negaba la sexualidad femenina. A partir de 1942, las mujeres adulteras o que abandonaban a sus maridos, podían ser denunciadas y penadas por la justicia. Vamos dentro. A saber dónde andaría ahora si no fuera por ustedes. Es una mujer con mucho temperamento y a veces me cuesta hacerla entrar en razón. ¿Y has visto lo que ha pasado? Te dejas llevar por tu genio y tenemos que dar este pequeño espectáculo. Pero no volverá a pasar, ¿verdad? ¿Dónde ibas a estar mejor que en casa? ¿Dónde iba a estar una mujer mejor que al lado de su marido, eh? ¿Dónde ibas a haber ido, eh? ¿Al campo? ¿A las montañas? No tengo más que decirles a estos señores que mantengo la denuncia y te llevarán a una celda. Que en realidad es donde deberías estar si no fuera porque tienes la suerte de que soy un hombre comprensivo y generoso y que he decidido darte otra oportunidad. Tras la victoria del bando franquista, cobró importancia la sección femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, desde donde se aleccionaba a las jóvenes para convertirlas en buenas esposas. Era obligatorio que todas hiciesen un curso de sección femenina a través del servicio social. La falange otorgaba a la familia cristiana un papel esencial en su proyecto político, en el que la mujer, tradicionalmente concebida, era una pieza clave. La sección femenina fue la encargada de definir y promover el papel específico de la mujer en la sociedad, pero la concepción de la mujer que se manejaba reforzaba finalmente el principio paternalista que determinaba una relación de subordinación al hombre. Desde el punto de vista ético, la mujer para los falangeistas era portadora de valores secundarios a los de los hombres. La dignidad de ésta estaba en relación a su dedicación al hombre y al lugar donde éste residía. El hogar. Pilar Primo de Rivera fue, posiblemente, la más fiel seguidora de las ideas políticas de falange, si bien es cierto que nunca éstas se llegaron a manifestar sin el férreo contrapunto del franquismo. Como también es cierto que, a pesar de su defensa ultranza de la familia, Pilar, como la mayoría de las dirigentes de la organización, renunció al matrimonio para dedicarse a la acción política. Si el fin primordial de la mujer era su papel de esposa y madre, ellas no predicaron con el ejemplo. Un ejemplo imposible en su caso, ya que la alta misión de la mujer en el hogar no podía compaginarse con la labor pública. En los últimos años del franquismo, las mujeres conquistaron algunos derechos, aunque no suficientes para igualarla al hombre de forma jurídica. El movimiento feminista reaparece inmediatamente después de la muerte de Franco. Las mujeres vuelven al ámbito de la política. En mayo de 1975, se acepta la ley de la mayoría de edad de la mujer casada, por la que las mujeres ya no necesitan la firma del marido para firmar contratos o tener cuentas bancarias. Vamos a ver, entonces, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero trabajar. Por Dios, cómo te has puesto los zapatos. ¿Para qué quieres trabajar, Merche? Si ya trabajo yo, por los dos. Pues por lo mismo que tú. Para trabajar también por los dos. No te entiendo. Porque llevo muchos años teniendo mi negocio, Antonio, que no me dará gana dedicarme a mis labores. Tengo los pantalones. Pero vamos a ver, ¿tú no querías ir a la universidad? Pues claro que quiero ir a la universidad, a estudiar, a pasear. Y quiero estudiar, entre otras cosas, porque no quiero que nadie me engañe en ningún negocio, como me hizo Bárbara. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo quiero seguir teniendo mi negocio. Bastante hago con renunciar a Meini. No me aljas, hombre, y me quedes sin nada. No, no, Merche, no, no. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Dios, si a mí me da igual. Eso sí, avísame con tiempo, pero el notario, porque ando muy liable y quiero fastidiarla. Pues, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Pues eso, que no hace falta. Que ahora, con la nueva ley, las mujeres podamos firmar los contratos sin autorización del marido. ¿Y eso quién lo ha dicho? La televisión. ¿Ha dicho la televisión? Ajá. Pues vaya una bobada, porque el negocio seguirá siendo de los dos. Pues claro. Cariño, como la imprenta. Las mujeres comienzan en 1976, campañas para despenalizar el adulterio y el uso de anticonceptivos. Yo también soy adultera. Caramba. ¿Usted y quién más? Yo y muchas mujeres que, como yo, pensamos que estamos discriminadas económica, laboral y legalmente. Ah, muy interesante. Decía que las endógenas son las variables económicas... Perdón, si soy indiscreto, pero es que no me lo quito de la cabeza. Lo sabe su marido. O su compañero, como le llaman ustedes. Lo del adulterio, quiero decir. Lo que hay que ver. A la igualdad por la cama. Porque es eso lo que reclaman, ¿no? Amor libre. Es eso. Y más cosas. Ah, más cosas. Que les ayudemos a recoger la mesa, por ejemplo. Pues no estaría mal, ¿no? O bien pretenden que seamos nosotros los que les hagamos también la comida. Mire, señorita. Si Dios hubiera querido que fuéramos iguales, pues lo habría hecho. ¿No le parece? Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque tanto el hombre como la mujer estaban llamados a cumplir tareas diferentes en la vida. El mismo Aristóteles dijo en su momento que la mujer era inferior por naturaleza al hombre. ¿Qué ocurre? ¿No les gusta escuchar lo que decía Aristóteles de ustedes? Aristóteles también era un hombre. Adiós, gracias. Lo mismo que San Agustín, Santo Tomás, Emanuel Kant. Y Albert Einstein. Bueno, ya está bien, es verdad. Bueno, señores, por favor, dejémonos de tonterías. La mujer tiene muchas virtudes. Pero desde luego la inteligencia no es la más brillante de ellas. Profesor, le ruego en nombre de las mujeres aquí presentes una disculpa por lo que acaba de decir. ¿En nombre de qué mujeres? ¿De esas feministas histéricas que se manifiestan en los juzgados? En nombre de todas las mujeres. Bueno, decíamos que las endógenas son las variables económicas... En la Constitución de 1978 se reconoció la igualdad de la mujer con respecto al hombre en el ámbito jurídico. Además, se reconoce el derecho al voto y su mayoría de edad igualada a la del hombre a los 18 años. Aún así, las prácticas discriminatorias siguieron en la sociedad. En 1981 se aprueba el derecho al divorcio. Anillos de oro fue una serie para preparar a la sociedad sobre la inminente ley de divorcio. En 1985 se aprueba el derecho al aborto en algunos supuestos legales. Tenemos una separación de bienes y cuerpos y a mí con eso me basta. A mí no. En lo económico no tiene usted por qué preocuparse. Alfredo es un hombre de bien y yo lo creo incapaz de... Oiga, mire, yo no soy una persona instruida, pero sé preguntar. No se vayan a creer ni mi marido ni usted que me van a poder liar como a una tonta. A mí se me ha dicho que si yo no quiero, no hay divorcio. Que contra mí no hay nada que tiene que ser los dos de acuerdo o si no, nada. Eso también se lo podría haber dicho yo. Pues si es así, desde luego conmigo no cuente. Ni estoy de acuerdo ni lo voy a estar. Y si se quiere meter en pleitos, que se meta. Que se meta. Ya veremos quién saca más tajada al final. Pues si no me puedo vengar, ¿qué me queda? Algo se podrá hacer, ¿no? Siéntate. Yo lo que quiero es que la hondas, que la destroces, que le partas la vida. Mira, fíjate si ha sido tonta. Si hubiera consentido en volver conmigo aquí paz y después gloria. Pero así, así se va a enterar esa. No, no, no. No me importa lo que cueste, ¿entiendes? Yo lo que quiero es amargarle la existencia hasta que se tire por un balcón. Y lo único que siento, maldita sea, es que a cuatro desaprensivos se les haya metido en la cabeza despenalizar todo esto. Porque te juro que la metí en la cárcel hasta que se pudiera. Hasta que se pudiera. Ha sido aprobado el nuevo real decreto que regula la práctica de las interrupciones del embarazo en España. Ninguna mujer va a sufrir o va a tener que afrontar consecuencias penales por el hecho de haber abortado. Esta ley, calificada de pacata por los más progresistas y de inmoral por una parte de los médicos y algunos sectores sociales, autorizaba la interrupción del embarazo entre supuestos, riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformaciones en el feto. Yo soy completa y absolutamente contrario al aborto. ¿Quién le ha concedido el Estado el derecho a decidir cuando uno es persona y cuando no lo es? Pues decide la mujer, que solicita el ejercicio de un derecho. Los primeros casos de interrupciones ya suscitan reacciones en tanto que los médicos de los centros públicos aducen objeción de conciencia para no llevar a cabo las intervenciones. Sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida. Porque hay libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, sin duda la hay. Durante toda la democracia se han ido aprobando leyes para que la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida sea efectiva. En 2010 la ley del aborto se amplió para que todas las mujeres pudiesen acceder a ella sin necesidad de ningún supuesto. Hay leyes que regulan la presencia de las mujeres en la universidad, en los centros de trabajo, en el gobierno. La ley orgánica 3 barra 2007 del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, regula la intervención de la mujer en todos los ámbitos de la vida sin que exista discriminación. Aún queda mucho por conseguir, pero ha habido muchos logros desde el comienzo de la democracia. Por el hecho de ser mujeres, no ha sido tarea fácil en una sociedad que tras la conquista legal se enfrenta ahora al cambio de las mentalidades y de los comportamientos. Hay que recordar que aun cuando las leyes amparan la igualdad económica en el ejercicio profesional, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo en España de un 25%. Si bien las políticas de igualdad recién conquistadas han situado a la mujer en igualdad de condiciones, especialmente en el terreno educativo, no debemos olvidar que esta lucha ha costado muchas horas de militancia, muchas horas de escritura y muchas confrontaciones personales por parte de las mujeres abanderadas, que esperan la realización de una verdadera democracia paritaria en todos los niveles de la vida social, política y económica. Queda mucho camino por recorrer para que la sociedad española acepte esa igualdad y no emplee prácticas discriminatorias. Mi abuela pisó dos siglos, los abarcó con su aliento y desparramos sobre ellos vida y fuerza, como esa tierra fértil que el labrador exprime hasta el último surco para obtener cosecha. Mi abuela parió cinco hijos, como cinco soles, que vivieron al mundo con cinco bocas cargadas de tristeza. Mi abuela amamantaba, cosía, doblaba su espalda sobre la pila de piedra, planchaba, guisaba en la vieja humilla de leña. Mi abuela contaba los jornales del hombre de la casa, contaba los platos de legumbre, contaba los panes en la alacena, contaba los días. ¡Juan, no nos llega! Mi abuela quedó sola, la muerte se llevó a Juan, los jornales, los platos, los panes, los días. Mi abuela, con cinco hijos, como cinco soles, cinco ausencias, cinco bocas negras de hambre, y estalló la guerra. Mi abuela, sola, desolada, sin nada, solo cinco necesidades imperiosas, cinco futuros rotos, entre las bombas y el alba. Mi abuela, traspasó caminos de exilio polvorientos y halló su casa, cobijo de soldados, tapada de la hierba, puertas arrancadas, ventanas abiertas, sin nada que guardar, tras los muros de tierra. Mi abuela, nunca fue a la escuela, no era importante, no fue miliciana ni enfermera. No estuvo en el frente ni en las trincheras. Pida anónima, sí, mi abuela. Pida anónima, sí, mi abuela. Gracias por ver el video.